Muertes en Villa Soldati. Hechos, dudas y operaciones. El viernes por la tarde estaba previsto el mega recital en Plaza de Mayo en el Día de los Derechos Humanos, con Charlie, Fito, Vicentico y Calle 13, entre otras importantísimas presencias. 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de Mayo. Sugestivamente acicateada por el monopolio y sus afines, se convocaba a la marcha que derivaría en los conocidos incidentes. Un grupo de vecinos de Villa Soldati ha convocado a una marcha. Los vecinos se están convocando allí a una marcha, los vecinos que viven alrededor del Parque Indoamericano. Bueno, y ahí se prevé una serie de manifestaciones de un lado, del otro, para apoyar lo que es la ocupación del Parque Indoamericano. Bueno, los vecinos de Soldati vuelven a convocar a una marcha. Un grupo de vecinos de Villa Soldati reclama que se respeten los espacios públicos y convoca a una nueva protesta. En sintonía, ese mismo viernes, Macri y un militante de su espacio político relacionaban el recital con la marcha. El gobierno nacional, a través de la Policía Federal, tiene la responsabilidad de toda la ciudad de Buenos Aires. En este mismo momento, en Plaza de Mayo, está por comenzar un festejo de los 10 años del gobierno quillenista. 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Un festejo de los 10 años del gobierno quillenista y hay decenas de policías custodiando el centro. Es una angustia que tenemos acá los vecinos porque, lamentablemente, no tenemos ninguna seguridad. Mientras en otra parte de la capital están festejando el Día de los Derechos Humanos, nosotros no podemos festejar nada porque estamos totalmente abandonados de los derechos. Mostraba muy bien, duro de domar, la pertenencia política de este señor. Un supuesto puntero de Macri sale por todos los canales discriminando y maltratando a la viuda de una de las víctimas. ¿Me dan un terreno en Bolivia a mí? Yo quiero terrenos en Bolivia. ¿Me dan a mí terrenos en Bolivia? Sí, sí, sí. ¿Se le da a mi presidencia? Bueno, aquí la gente que comienza a acercarse y a agredir a la viuda de Quispe, ¿no? Al calafote vas a ir con la presidenta que los quiere. Que los lleven al calafate, al calafate, que los llevan y mató a nadie acá, hermano, ¿qué sabés? Yo me voy a ir a Bolivia a tomar plazas en Bolivia a ver cómo me sacan las patadas en el culo. ¿Lo vieron bien a este señor que discriminaba a Jevi? Bueno, ahora miren la intensa participación de este mismo hombre en la defensa de Mauricio Macri. La culpa la tiene la policía y Aníbal Fernández, que no mandó la policía, hermano, porque lo dejan acá a Macri solo, que se arregle como pueda. Y no es Macri. No le echen la culpa a Macri. No le echen la culpa a Macri. A mí Macri no me dio nada, hermano. A mí Macri no me dio nada. ¿Esta muerte, la culpa es de Aníbal Fernández? Esta gente que llora y se hace la humilde, tiene camioneta a cero kilómetros. Es mi país, hermano, este. Sí, sí, vacanudo. Vayan al sur, al sur vayan. No se vengan acá. Pareció una puesta en escena la finalización de la cadena nacional e inmediato paso a los incidentes. Más aún, a los pocos minutos se informaba sobre un supuesto cuarto muerto, con extraña repetición de mecanismo de abandono de nota por parte de Crescente. Transmitieron LRA Radio Nacional y LS82. Muy bien, esto pasaba hace instantes en Villa Soldati. Hubo extrema tensión en la zona. Bueno, incidentes graves. Desalojo por mano propia. Eso es lo impresionante, que tiene tantas aristas este problema. Los muertos que pasaron a ser cuatro según Crescente y después volvieron a ser tres, que también es una barbaridad. Está el doctor Crescente al aire con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué información nos puede aportar, por favor, Crescente? Bueno, mire, tenemos un fallecido acá con un tiro, un disparo en la cabeza. No pudimos trasladarlo a ningún lado porque nos mataron en el lugar, lamentablemente. Ah. Así que, ok. Ok. Y lo dejo porque seguimos trabajando. Doctor. Lamentablemente es una situación difícil. Tenemos un fallecido de 19 años. Hay heridos que no podemos acceder. ¿De qué características son los heridos? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Qué sabemos? Hay uno que tiene un impacto en cráneo y en el momento falleció, lamentablemente. La dejo, discúlpenme, porque estoy trabajando. Sí, no, nos imaginamos. Tomamos contacto ahora, urgente, con Alberto Crescente, que es el titular del SAME, a ver qué información tiene en esta hora de la noche. Hay un fallecido, lamentablemente, un chico de 19 años, le han disparado en la cabeza. Prácticamente cuando le hubo tomado una ambulancia lo mataron en el lugar. Pero Alberto, usted dice que lo matan cuando lo estaban a punto de subir a la ambulancia. Subir a la ambulancia, exactamente, sí. Y a ver, Crescente, es muy importante esto que usted está diciendo, la confirmación del cuarto muerto. Lamentable confirmación. Así que si me disculpan, lo voy a dejar porque estoy en un lugar muy, muy difícil. Finalmente, Crescente, breves segundos. ¿Cómo fue el disparo? ¿Ustedes pudieron ver a las personas que le dispararon? El chofer y el médico llegaron tan nerviosos, cuando lo iban a subir a la ambulancia, se lo quitaron y le tiraron en el suelo. Qué va. Es grave. Cuando lo iban a subir a la ambulancia, se lo quitaron y le tiraron en el suelo. Qué va. Es grave. Soldati, ya son cuatro los muertos. Tercera noche consecutiva de enfrentamientos en el predio del Parque Indoamericano. Estamos hablando que en las últimas horas murieron cuatro personas por este conflicto. Lo cierto es que hubo más violencia en Soldati. Estamos hablando de un joven muerto. Son cuatro ya. Eldia.com. Ahora niegan el cuarto muerto. Con respecto al joven de 19 años que dieron por fallecido el viernes los médicos del SAME, se indicó que no ingresó ninguna víctima fatal a ningún hospital porteño. Los medios hegemónicos volvieron esta mañana de lunes a hablar de un cuarto muerto nuevamente desconfirmado. Clarín.com. Confirman que son cuatro los muertos por la violencia en Soldati. Acaba de confirmarse la información que había sido difusa en las últimas horas. El cuarto muerto durante los incidentes en el barrio de Villa Soldati. Diarioregistrado.com. Según la Fiscalía, son tres los muertos en el Indoamericano. Al cierre de esta edición, el terceto Clarín Dual de Macri. Armaban un nuevo episodio de pedradas con barrabrabas y activistas del dualdismo y del macrismo. En el horario del regreso al hogar, en el lapso entre la finalización del partido de River y el comienzo del de Boca, con el objeto de asustar a las llamadas clases medias. Operando a más no poder, repetían una y otra vez una imagen que solo duró minutos, con un cartel falso que decía vivo y solicitando la presencia de la Policía Federal e ignorando olímpicamente a la Policía Metropolitana de Macri. En vivo aquí en Villa Lugano, Julio. Y ahora, ahora vienen a atacar, vienen a atacar al asentamiento un grupo de jóvenes organizados, con palos, con piedras, van a tomar. Estamos advirtiendo hace un instante, las autoridades han cometido aquí el pecado de omisión. Esto podría haberse evitado. Ahora, ahora es el intercambio de piedrazos. Hay un intercambio de piedrazos. ¡Esta es la culpa de Fernández! ¡Esto es lo que tienen que hacer! ¡Esta es la culpa de Fernández! Julio, no hay policía en el lugar. ¿No ha llegado la policía todavía? No ha llegado la policía. Acá, básicamente, una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la nación, de la presidenta de la nación, no pueden dejar librada a la gente, a sus más bajos instintos, a que se maten argentinos contra argentinos por especulaciones políticas. Nótese cómo el móvil de Bazán entra en el mismo momento que comienzan a correr los activistas de Dualde y Macri. ¡En vivo aquí en Villanubano, Julio! Y ahora, ahora vienen a atacar, vienen a atacar al asentamiento. Completando la puesta en escena, a los pocos minutos, justo cuando el partido de Boca estaba en el entretiempo, Macri daba una conferencia de prensa convocada antes de los piedrazos de sus activistas, a quienes negó, confirmando el contraste entre las 200.000 personas que ayer festejaron en paz. Y estas operetas de cuarta, que han costado vidas. Bueno, habla Mauricio Macri, ¿eh? Escuchamos. ¿Cómo se le va a cambiar el problema de esta pija, Daniel? ¿Cómo se le va a cambiar el problema de esta pija, Daniel? Insisto, al gobierno nacional, dejemos de hacer conferencias de prensa con teorías conspirativas que no conducen a nada. Acá hay un problema en un parque enorme de la ciudad de Buenos Aires, que se ha transformado en un lugar donde hay miles de personas conducidas por punteros kirchneristas. Como cierre, la pregunta del día. Una opereta que pretende sustentarse en el insoportable tono de Julio Bazán. ¿No tiene cero chances de prosperar? Básicamente una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la nación, de la presidenta de la nación.